No, no hay nadie en Valentín Aquí no habrá... A ver Vamos a mirar una cosa Supuestamente hay 7 personas, ¿vale? Déjame enterarse Vale Vale 25 y 4 Y tengo... 4 y 2 Vale No, 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 no... Vale, le voy a poner la... El abrigo Última oportunidad Vamos a comprobar si en Van Horn Hay algo Y si no... No sé si farmear No sé qué hacer Es que me tiene... Me tiene loco, loco, loco Location Entiende Hay que... Sacar madera Vamos a girar ¿Cómo? ¿Cómo? Interno para lobo Te amo Oh Interno para Poe Te lo voy a quitar Guau Por encima de mi pequeño cadáver Necesito un árbol decente, por favor Vale, este Vale, este Mierda 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 El abrigo No Mierda Compra Pricot Mierda No Mierda 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 Interno Mierda 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 Es Pricot Ad ¡Mierda! ¡Buen día! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Un cigarrito! Vale Pues... Bien, 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 bien ¡No! 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 ¡Oh, hostia! Ahora recoge el puto gorro Vale Pues estoy nervioso No sé si tengo ya lo que necesito Al siguiente Z que se me acerque me piro Va a venir usted, señora, ¿verdad? Donde no soy bienvenido Desde luego no estoy Llego en un día tranquilo de más ¡Uf! No, agonía Cada un dios ¿Qué? ¡Gracias! 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 Me estoy preguntando por la pelirroja ¿Siendo la chica en llamas? ¿Quién será? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale O no eras tú Mira, yo Rayao No sé quién era la pelirroja No me solaba ¿Quiere Cherry? Alguien que hace de De un PJ Que es pelirroja De hecho Así que dije Bueno, yo Icen no la conozco Así que Dice no la conozco Creía que era forajida O algo Pues no sé si lo será Bueno, la pelirroja Soy majete No muerdo No muerdo Ay, Dios A ver De vez en cuando Un borderío Suelto, ¿vale? Pero El resto del tiempo Soy buena gente Ay, pero No sé cómo llamarte Eh, chica ¿Eres del servidor O has llegado aquí Por las casualidades De la vida? Yo ya estoy yendo a Van Horn Ya para Para aunque sea Limpiar el caballo El taco No Muy bueno Muy bueno Muy bueno Coño Lo de poco que hacer Eh, por si va A eso La pregunta Y eso Es porque hoy El servidor está Más bien Tranquilete Llego todo el día A ver si Se hace algo Pero Toma Se inicia en cinco minutos Vale Pues vamos Cagando Hostias Cago en ti Eso es muy grande Eso no Eso no Eso no lo puedo llevar Corre ¡Hostia! ¡Corre, Moon! ¡Corre! Vale Vale A ver No Nos ha pillado Bien de camino Así que Eso te iba a decir yo Porque el mensaje entero Creo que no se lee Ni la mitad En móvil Ahí Si ¿Qué es ¡Suscríbete al canal! No, pero te acompaña alguien con caballo y le coges el caballo presado. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. Vale. Ya se abrió. Informe, informe. Informe usted por privado. Porque para qué no va a ser, la verdad. No sería lo suyo. Ese caballo está muy cochino. Lo sé. Por eso he ido a Van Horn. Para hacerme un cepillito. Frijos de po... No me seáis, ¿eh? No me seáis. Claro, qué hija de puta. Surrajo, ¿eh? Mejor. Tengo un arma peor. Bueno, peor no. Mejor. Surrajo, ¿eh? Tengo un cortabuña. Sé cómo usarlo. Cuidado. ¿Dónde mierda está la... mesa de trabajo? Ay, no. No. Tengo una pescilla. Ch zamana. Pero no. Lo sé. appearance. Si eso es cierto Me alegro Lo que me has puesto en privado Si es cierto me alegro mucho ¿El cepillo es de un solo uso o qué? No, no Mi, 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 mi ¿Qué?